Hemos acordado con ellos y además está dentro de nuestro programa, fundamentalmente una serie de medidas fiscales con bonificaciones, por ejemplo, a vehículos o bonificaciones del impuesto de ocupación de vía pública o bonificaciones del IBI, otra serie de impuestos para que todas estas actividades sean menos onerosas y más fáciles de emprender en nuestra ciudad.